¿Qué tal amigo? Les habla su amigo Lalo Mochilero y en esta ocasión solamente te quiero invitar a que vengas a estudiar con nosotros, con la familia de C1, ven y estudia con nosotros. En C1 encontrarás grandes promociones, aquí podrás estudiar la carrera que más te convenga, con nosotros podrás estudiar el bachillerato, el cual te daremos una beca del 50%, también contamos con secundaria semi-escolarizada. En C1 podrás estudiar a nivel licenciatura, C1 cuenta con la modalidad mixta, por lo tanto podrás estudiar, asistir y en su plataforma en línea podrás entregar los trabajos, elige la carrera que más te convenga. Centro de Estudios Universitarios de Occidente te ofrece licenciaturas con incorporación a la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y recuerda, para hacer valido tu descuento de tu beca, solamente tienes que mencionar que vices el video en nuestras redes sociales. ¿Y qué necesitas para estudiar con nosotros? Solamente dos cositas, ser mayor de 15 años y las ganas de superación, así que ven y estudia con nosotros en C1. Ven y estudia con nosotros, no te arrepentirás, porque un profesional serás.